Pero por esta parte, de este lado, también tenemos muy buenas situaciones de la farándula, porque como toda una grandiosa, Laura León volverá a los escenarios musicales y confeso que pronto podría enseñar el tesorito, así como lo escucha, pero por una buena causa. Laura León se incorpora al concepto Las Grandiosas. Voy a decir que los quiero. No los oigo. Suavecito, suavecito. En entrevista, la cantante reveló si su incursión a este proyecto podría desatar una serie de envidias entre sus compañeras Rocío Banquels, María del Sol, Karina, Dulce, entre otras. No, en absolutamente no. No, mis compañeritas son lindas y pues no, no tienen de qué, ni yo tampoco. Estamos felices, hombre. No, no, al contrario. ¿Qué hace falta, señora? Porque ha hecho muchas cosas. Nada, nada, nada. Sería muy, muy este, muy egoísta pedir algo a la vida. Nada, me ha dado todo, 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 todo con excesos. Mucho más de lo que merezco. Muy a su estilo, habló sobre la reciente imagen que publicó en sus redes sociales donde levantó suspiros entre sus fans. Mostró tremendo escote. Descubiertito un poco. ¿Y el chico qué tal estaba? Dímelo. ¿No se vio? No, pues, ¿qué pasó, tesoros? No, no. Sí, el tesorito se da sus juergas de vez en cuando, claro que sí. ¿Se acostumbra, señora, a recibir ese tipo de comentarios en redes sociales? Sí, hombre, claro que sí. Me hacen felices tesoritos, ¿cómo no? Claro que sí. Y para que no se queden con las ganas, la tesorito podría posar como Dios la trajo al mundo en una revista para caballeros. Solo falta algo muy especial. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya estamos a punto de llegar al precio. ¿El cheque de muchos ceros? Sí, muchísimos. Sí, bastantitos, sí, sí. Así sí, ¿verdad, tesoritos? Sí, ya le mandé a hacer sus extensiones a la niña y todo. Se va a ver preciosa. Déjenla, por favor. Gracias. Todavía, espérate, faltan unos ceritos, muy poquitos y ya. Este desnudo será por una buena causa. La cantante lo compartió de primera mano. Y primeramente Dios, pues de a poquito lo voy a lograr. Ya tengo el terrenito que lo tengo hace tiempo. Me lo regaló mi mamá, mi mamacita querida. Y pues lo voy a hacer, primeramente Dios. Esa es una ilusión muy grande que tengo todavía por cumplir. Pues quiero hacerme asilo. Mi mamá me lo pidió, por favor, y lo voy a hacer. Y no, ningún favor, al contrario, es un honor para mí poder llegar a lograrlo. Me encanta Laurita León. ¿Qué tal el comentario? Ya les puso sus extensiones. Y la vas a ir a ver, amigo, llévate tus ligas y tu gel y tu cepillo, porque si no vas a una arriba callando. A ver, pero Laurita es que el lagón del día de hoy es otra, amiga. Es que andaba a la moda. ¿Quién mira al asilo, amigos? ¿A la asilo de Laurita? Tú. Ah, y Mitch. Y yo en su momento. Oye, estaba, luego le preguntan. Oye, fíjate que Laurita que hay unos tratamientos para rejuvenecer diferentes áreas. Dice, ¿no quieres rejuvenecerte ahí? Dice, cállate, ¿cómo te atreves? Si está divino. La lagón está bonita, la causa está bonita, fue algo que le pidió su mamá. Y a mí me parece maravilloso que se piense en la gente de la tercera edad, definitivamente, porque cómo los desamparan luego. Laurita, te mandamos un beso, eres genial. Y hablando del espectáculo, qué bárbaro, vale mucho la pena ir a escuchar a todos esos, de las mejores voces de toda Latinoamérica, ¿eh? Ahí está. ¡Grandiosa! Manuela Torres, Rocío Banquels, María del Sol y Laura León se una. Y Karina también. Karina, bueno, qué maravilla. Ahora, por otra parte, regresamos con otra grandión. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.